Mamá, mamá, ¿quién vó? Eh, eh, eh Güey, ¿cómo lo ves? Tú sabes qué es lo que es Tendo putas jazz como un puto male Estamos posteo' como en el ajedrez Pillo la viruta en frígula, ey Pillo un costi pa' diez con speedy frame De la mea droga pa' que te farén Ella prazo' nuez con la bandera al veng Ella marca al face como un gati inocente Ella posa en mi y yo veo diferente Te estrapa' tan, cree que era inteligen, ey Miro a DMO e intento' estar con sync Puta no me atrapa' y ve esta pendra al veng, ey Ey Yo tingla pel coce pa'l fultata Yo tu fai barate No como un altra y di guan barrofe Parqueza salta y di guan giovannai nai Coina la salsa Tingla pel coce pa'l fultata Yo tu fai barate Yo tu fai barate No como un altra y di guan barrofe Parqueza salta y di guan giovannai nai Coina la salsa Tingla la salsa Tingla el fai barate No como un altra y di guan barrofe Parqueza salta y di guan giovannai nai Coina la salsa Tengo la pelcoce Tal pulta el pan Yo tu fai barate No como una extra Y di guan barrope Parqueza salta Y di guancho va nai nai Coina la salsa